Bueno, eso es lo que esperamos nosotros, que llegue un poco de gente. Y como ahora se abrió todo, la verdad que estamos ansiosos de que venga un poco de gente. Aunque sea para rebuscarlo nosotros, los taxistas que estamos bastante mal. Nada, que tengamos suerte, ya esto de la pandemia ya se está solucionando de a poquito. Así que nada, yo por lo menos tengo mucha esperanza de que se pueda trabajar un poco. Bueno, por ahora los micros de larga distancia están llegando con frecuencias normales, ¿verdad? ¿Qué pasa en la semana? ¿Hay poco tráfico de gente? ¿Los fines de semana un poquito más y los días de semana menos? Sí, lo que vos dijiste, los días de semana muy pocos micros. Y bueno, normal que los fines de semana siempre vengan 4 o 5 micros más. Esperemos, por eso te digo, esperemos que tengamos la suerte de los fines de semana poder trabajar bien. Y bueno, los otros días de semana normal, como vienen los micros. Pero siempre ponen, los fines de semana siempre ponen refuerzos las empresas. Así que ojalá que tengamos suerte y que las empresas empiezan a poner micros, que es lo que queremos nosotros, ¿no? Y que acompañe el clima, ¿verdad? Porque es un factor determinante. El clima yo creo que va a acompañar, ¿eh? Yo creo que va a acompañar. Yo en ese me tengo mucha fe de que el clima va a acompañar. Espero que se que ahora, porque las calles están terribles y tenemos problemas. Pero bueno, todo se va a solucionar acá. Pero en general, la gente que viene a la terminal se traslada de acá al centro, ¿verdad? Toda, la mayoría. Y bueno, si no lo podemos sacar por Diagonal Rivadelo, lo sacaremos por Chascomú y agarraremos los San Martín, o por fuera. Pero con la vuelta, para que no sea caro tampoco. Nosotros no queremos que les salga acá. Nosotros queremos que les salga lo más barato posible. Así que eso es lo que buscamos, y tener viaje. Lo principal es tener viaje. Bueno, ¿y llegan más micros de madrugada o a la tarde? En este momento están llegando de tarde más micros que de madrugada. Pero tiene que cambiar eso. Yo pienso que siempre se llegó a la madrugada más micros. Pero bueno, ahora es al revés. Espero que, por eso digo que vengan más micros, para que a la madrugada tengamos más colectivos. ¡Gracias!